La Alcaldía de Arauca avanza en su búsqueda de dinamizar la economía y generar nuevas fuentes de empleo para las familias araucanas. Participar en la construcción del Presupuesto Participativo de 2022 es una obligación que tenemos todos los que vivimos en el municipio. Acompáñanos este 21 de octubre a partir de las 8 y 30 de la mañana en la Institución Educativa Normal Superior María Inmaculada. Haz parte de las decisiones que transformarán nuestra ciudad. La Alcaldía de Arauca, Secretaría de Planeación Municipal. Así todos ganamos. El Ejército Nacional neutralizó tres acciones terroristas en el departamento de Arauca. Como parte de estas acciones, 19 artefactos explosivos improvisionados se destruyeron de manera controlada. Tropa de la Fuerza Tarea Quirón, Unidad Militar Orgánica de la VIII División en Desarrollo de Operaciones Militares, hallaron tres áreas preparadas con explosivos que al parecer el ELN y el Grupo Armado Organizado Residual GAO, la estructura décima de la FARC, habían instalado para atentar de manera directa contra la población civil y las unidades militares en el municipio de Tame. En una primera acción desarrollada en la vereda Siberia, se logra la ubicación de un área preparada compuesta por 13 artefactos explosivos con sistema de activación por cable mando. En la segunda acción desarrollada en la misma vereda, se ubican tres minas antipersonales con sistema de activación por presión, cada una instalada en una distancia aproximada de 70 metros. Otra acción militar se efectuó en la vereda Las Nubes, del municipio de Tame, donde se hallaron tres medios de lanzamiento tipo cilindro, cargados con 25 libras del pentonita y metralla, los cuales estaban ubicados sobre el eje vial que comunica los municipios de Tame con Arauca. Tras la ubicación de todos estos artefactos explosivos, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad, a soldados del Grupo de Explosivos y Demoluciones ESDE, Delta, aseguraron la zona y procedieron a su destrucción de manera controlada. El Ejército Nacional instaurará las respectivas denuncias ante las autoridades competentes por la utilización de medios ilegales que infrigen el derecho internacional humanitario, asimismo continúa con la fuerte ofensiva para evitar el objetivo terrorista de los grupos al margen de la ley. En las últimas horas, tropas de la Fuerza Tarea Quirón, Unidad Militar Orgánica de la Octava Edición del Ejército Nacional, hallaron tres áreas preparadas con explosivos que, al parecer, el ELN y el Grupo Armado Organizado Residual Estructura Décima habían instalado para atentar de manera directa contra la población civil y las unidades militares en el municipio de Tame, Arauca. En una primera acción, desarrollada en la vereda Siberia, se logra la ubicación de un área preparada compuesta por 13 artefactos explosivos con medio de activación por cable mando. En una segunda acción, desarrollada en la misma vereda, se ubican tres minas antipersonales con sistema de activación por presión, cada una instalada en una distancia de 70 metros aproximadamente. La otra acción militar se efectuó en la vereda conocida como Las Nubes del municipio de Tame, donde se hallaron tres cilindros cargados con 25 libras de pentolita y metrallas ubicados sobre la vía que del municipio de Tame conduce Arauca.